¡Gracias! 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 ¿Cómo había hecho perfecta? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué medicos 60 qué? ¡30! Gracias. 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 La tristeza de mis ojos, el llorar en silencio. El viento que sufrí por tu adiós Obligo a quien me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele Que no sé como lo hiciera Que tú vivieras Que tus sufrimientos no más tuvieran Cerrado el mundo y estar mirándolos Amor eterno Señor admirable Tarde o temprano estaré Contigo Para seguir Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aún siendo tranquila mi conciencia Sé que pude haberlo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu segundo Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de agua Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré Contigo Para seguir Tarde o temprano estaré ¡Aplausos! 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 gracias ahora a ver las mamás a ver cuál quieren escuchar